Aléjate de mí, lo más pronto que puedas Antes que te enamores y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien, porque este corazón Con el amor no se lleva No me vengas, aunque no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte, que yo nunca te pierda Quiero ni puedes irte No te vale dejarme antes que pueda herirte Nuestro amor puede darte lo que a ti tú me pides Por favor no me beses, sentirme que soy malo Solo grito sin patrices No te vale dejarme antes que pueda herirte lo que a ti tú me pides